se registró un enfrentamiento en el municipio de Tlaquepaque, pues el saldo rojo en el área metropolitana en general. Henry, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Pues prácticamente en tres días, 29 personas perdieron la vida. Desde el lunes empezó esta ola de violencia que hasta estos momentos todavía no ha concluido debido a que hace unos momentos en Zapopan, fue lo que hizo en el cuerpo una persona embolsada precisamente y ya las autoridades se encuentran en este sitio ahí sobre la carretera Colotlán. Pero bueno, comentarte lo que sucedió ayer, pues también hubo decesos, estos fallecimientos, estas agresiones en la zona metropolitana que en ningún municipio se salvó el salto. Hubo una persona también fallecida en Tonalá, sujetos armados ingresaron a un establecimiento donde estaban comiendo a unas personas, llegan dos sujetos y le disparan directamente en la cabeza a una persona. De hecho, pues nuevamente pierde la vida de manera instantánea. Esto fue ahí en la colonia Jalisco, en Tonalá. En Zapopan, prácticamente en la entrada del poblado de Tetzistán, se arma una balacera entre civiles, dejan dos personas fallecidas en una camioneta. Uno de los civiles armados trata de robar otro vehículo para dárselo a escapar, pero desafortunadamente una de las personas que conducía una camioneta, un jardinero que conducía esta camioneta, pues prácticamente se opuso para entregar su vehículo y le dispararon en tres ocasiones dejándolo sin vida. Esto pues contrapone precisamente a lo que mencionan las autoridades de que son personas que se dedican al crimen delictivo, pues bueno, esta persona al parecer era jardinero, se opone a que roban su camioneta y le disparan en varias ocasiones. Y también las mujeres perdieron también la vida en dos situaciones. Una, ahí en esta balacera, ahí en la colonia San Pedrito, en el municipio de Tlaquepaque, en donde sujetos armados matan a una persona, a una mujer y a un hombre que iba en una motocicleta, se suben a las azoteas para escapar, debido a que la autoridad ya se encontraba muy cerca. Y pues al parecer hubo un intercambio de disparos, afortunadamente pues no hubo personas más lesionadas, pero tampoco las autoridades en todos estos eventos, en los cercanos de asesinatos que hubo el día de ayer, no hubo personas detenidas. Ya para terminar y concluir el día, el municipio de Tala, pues bueno, fue colgado una persona sin vida, el cual traía un letrero inclinatorio, precisamente ahí a la altura del fraccionamiento, los ruiseñores, en la carretera Tala-Ameca. Todas estas situaciones, pues bueno, las autoridades no han reportado personas detenidas tras estos eventos, esta ola de violencia que desde el lunes ha cobrado la vida de 29 personas. Pues lamentablemente, Henry, las cifras a la alza en materia de asesinatos dolosos, por supuesto el reflejo de la violencia que hoy por hoy vivimos en nuestro estado. Gracias, Henry, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.